Yo quiero más de ti, Señor Yo quiero más de ti, Señor Más de tu poder, más de tu amor Yo quiero más de ti Si tú quieres más del Señor, dile conmigo Yo quiero más de ti, Señor Yo quiero más de ti, Señor Más de tu poder, más de tu amor Yo quiero más de ti, Señor Fuertemente una vez más, diga amor Yo quiero más de ti, Señor Con tu corazón dile fuertemente a Él Yo quiero más de ti, Señor Díselo Amor Yo quiero más de ti, Señor Sí, Señor Como el ave que desea volar Como el pez que nada en el mar Así mi alma tiene sed de ti Oh, Señor Dile como el siervo que desea correr Como el siervo que desea correr Como el niño que desea crecer Así mi alma tiene sed de ti Oh, Señor Oh, Señor Yo quiero más de ti, Señor Yo quiero más de ti, Señor Dile más de tu poder Más de tu poder Más de tu amor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, Señor Mucho más, oh Dios Yo quiero más de ti, Señor Más de tu poder Más de tu amor Yo quiero más de ti Dile como el ave que desea volar Como el ave que desea volar Como el pez que nada en el mar Así mi alma tiene sed de ti Oh, Señor Oh, Señor Como el siervo que desea correr Como el niño que desea crecer Así mi alma tiene sed de ti Oh, Señor Oh, Señor Levanta tu voz entonces y dile Tengo sed de ti, oh Dios 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 ¡Gracias!